Bueno, gracias al esfuerzo y al equipo de trabajo que tuve con Henry Leighton, Casa de Reinas, a toda la delegación de Ataca y Muna, aquí también en Ibagué me apoyaron muchísimo y bueno, gracias a Dios tuvimos muy buenos resultados representando a la Omeca del Folclore en Colombia. Carol Vanessa Caballero Pérez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué y actualmente curso quinto semestre. No sé, yo creo que el gozármelo, el demostrar que en Ataca y Má sentimos el folclore en la piel porque en Ataca y Má es del amor y del San Juan en la piel. También quiero agradecer todo el apoyo y felicitar a mis compañeras porque todas lo hicieron excelente.